Gracias, amado y amables televidentes. Yo traigo un tema municipal. Recientemente el Consejo de Regidores aprobó de forma rápida el esperado presupuesto del municipio y quienes, parece ser, por una ausencia de respuestas que habían solicitado al alcalde, ellos promovieron un proyecto de presupuesto que, al parecer, por lo que escuché, y si es posible un video que mandé, escuchar un minuto al regidor que hizo lectura de lo que se aprobaba. Y ellos justifican en la ausencia de respuestas por lo que le habían indicado al alcalde que corrigiera o contuviera ese presupuesto al 30 de diciembre, cuando ellos se reúnen. Y que, al tener ellos la presión de la ley de presupuestos que establece en su artículo 71, que deberán presentar, y su párrafo primero, deberán presentar en los ayuntamientos, no el consejo, porque no es tarea del consejo llevar a la administración pública esos presupuestos. Lo único que tiene el consejo es la responsabilidad de sancionar la propuesta de presupuesto que le lleva el alcalde, quien es el responsable de la administración. Esto lo digo para hacer la diferenciación de lo que es la función de un regidor y la función del alcalde. El alcalde tiene, por ley 176-07, la obligación que el primero de octubre de cada año inicia la etapa en la que él se tiene que presentar ante el consejo ese proyecto de presupuesto. El consejo, que es el área legislativa municipal, debe sancionarlo, haciéndole evaluaciones que crea del lugar y las observaciones que crea del lugar, pero no así el consejo transformar los recibidos sin previamente hacer la evaluación de los indicadores presupuestarios que tiene ese ayuntamiento. Porque la ley de presupuesto, aunque integra la condición a las entidades autónomas financieras y no financieras, y en este caso los municipios, no es cierto, y quiero que lo pongan, que estaban obligados a presentarlo antes del 15 de enero. Ellos no tenían obligación, porque no es a ellos que le obliga, es al alcalde, cuando se haya aprobado el presupuesto. De no aprobarse, el mecanismo de la ley indica que se prorroga el presupuesto anterior hasta tanto. Aquí hemos tenido presupuesto aprobado en mayo. Es una barbaridad, claro que sí, pero no es una obligación del consejo la presentación ante los organismos de control del Estado, sino de la administración posterior a cuando se haya aprobado. Pero vamos a escucharlo. El saludo nos dirigimos a ustedes para informar que después que esta comisión del Honorable Consejo de Regidores se reunió y estudió el presupuesto para el año 2021, recibido por el Consejo mediante oficio número 0727-20 de fecha 18 de noviembre del año 2020, presentado por el señor alcalde municipal. Esta comisión decidió devolverlo en fecha 30 de diciembre del año 2020, mediante oficio número 2312 de fecha 30 de diciembre del año 2020, por las razones expuestas en el documento anexo. A partir de los primeros días de este mes de enero de 2021, la comisión retomó los trabajos y no recibiendo respuesta de las observaciones enviadas anteriormente a la administración municipal, se decidió lo siguiente. 1. Dando como bueno y valio el recibimiento del presupuesto con las siguientes observaciones. A. Que sea incluida la remodelación de la capilla Casa de Andros de Bucos San Francisco de Macorís. B. Que sea incluida la remodelación de la capilla del Santo Rosario, ubicada en la calle 9 del sector San Martín. B. Miren, que sea incluida o usted revisa y con arreglo al sistema financiero o de presupuesto del propio ayuntamiento, ajustan que una obra que está destinada o unos recursos que están destinados para una obra en específico. B. Yo le pregunto a los regidores. B. Que sea incluida como ley de presupuesto cuando usted no ha indicado de dónde van a salir esos recursos. B. Es una falta grave. B. M. Grave. B. Solamente para hacerse gracioso de que ustedes impusieron obras que no estaban planificadas. B. ¿Y qué están haciendo con lo de presupuesto participativo del año pasado que deben de darle continuidad? B. ¿Qué están haciendo? B. Porque es ahora que esta nueva administración va a tener una planificación a partir de abril con respecto al presupuesto participativo que deberán llamar a las consultas populares y deberán hacer las asambleas para determinar cuáles son las obras. B. Pero, regidores, ustedes son la parte legislativa municipal. B. Tienen que comprender mejor la ley. B. Mire qué es lo que dice el artículo 71. Búsqueme una coletilla que yo mandé ahí para que la gente lo vea. B. Mientras tanto, lo tenemos aquí. B. Artículo 71 de la ley de presupuesto nacional, no la de ley 176. B. Los presupuestos de los ayuntamientos, de los municipios y del distrito nacional deberán ser aprobados por sus respectivas salas capitulares conforme a las normas establecidas en las leyes de organización municipal. B. Es la ley de presupuesto que dice la ley 176, no la ley nacional. B. Párrafo 1. Los presupuestos aprobados deberán ser remitidos a más tardar el 15 de enero. B. Los no aprobados no tienen esa obligación de exancochar un presupuesto y ustedes hacer lo que quieran. B. ¿Se entiende? B. Mírenlo ahí en la ley. B. Los presupuestos aprobados deberán ser enviados antes del 15 de enero de cada año a la Dirección General de Presupuestos. B. El Secretario Técnico de la Presidencia lo contraloría General de la República en la Cámara de Cuentas. B. No sucedió eso, no es cierto, como aprobaron los regidores, que en vista de que le exigen, a ustedes no le exigen que aprueben presupuesto antes de esa fecha. B. Esa la administración, luego que ustedes lo hayan sancionado y lo hayan aprobado, tienen, si lo han hecho hasta el 31, como dice la ley 176, no hay problema. B. Antes del 15, la administración lo deberá entregar. B. Pero de ahí a decir en una decisión que establece como ley para el municipio y para ustedes, de que acatando la ley 4 sobre presupuesto, B. Esa ley es una ley sectorial que simplemente regula los presupuestos de las entidades descentralizadas y no es bajo esa ley, es bajo la ley 176. B. Y otra cosa, aunque usted lo haya aprobado, dice la ley 176 que se colocará en 15 días para la opinión de la ciudadanía y conocimiento. B. ¿Lo han hecho? No. Pues entonces, solo y sí será aprobado definitivamente cuando ustedes hayan sesionado la próxima sesión y donde el secretario hará lectura de ese presupuesto que, habiéndose colocado a consideración de la comunidad, B. Hayan transcurrido ese tiempo y no hayan sufrido ninguna opinión de sectores o del propio alcalde. B. Tengan cuentas, regidores, tienen que aprender más, tienen que empeñarse en hacer las cosas bien. B. Ahora, yo voy a pedir ese presupuesto para ver que las modificaciones y la inclusión de nuevas obras, cómo se hizo, si están sustentadas real y efectivamente en el dinero que se proyecta tener. B. Ahora, los 25 millones, que es una partida extraordinaria, que no es parte porque no es fuente de dónde, cómo ustedes van a colocar la fuente, cómo ustedes la van a poner, porque eso no viene de recaudación, eso no viene de una venta de un bien, eso viene por una entrega extraordinaria para un fin por parte del Estado central. B. Entonces, mis críticas a este consejo es que deben de regular su accionar para que no riñan con lo que dice verdaderamente la ley. B. Hagan revisión que la ley de presupuesto no le impone al consejo, le impone a la administración. El consejo tiene su propia norma y la propia ley de presupuesto en el artículo 71 lo que hace es recordarle, hacerle referencia que deberán ser aprobados, pero es a la administración que se lo está diciendo, por los respectivos consejos. B. Y que luego de aprobado, pero si no está aprobado, si no se ha ajustado, si no se ha hecho correctamente, no se ancochen eso porque es ley. B. Y van a tener situaciones que pueden ser tomadas en cuenta como lesivas. B. Y eso me preocupa. B. Porque debe haber una conexión entre alcaldía y consejo. B. El consejo no lleva administración, el consejo no tiene parte administrativa. B. Incluso la fiscalización que dice la ley, que son los regidores, se ejerce no por usted mismo, se ejerce a través de un departamento, de un funcionario que tiene el poder frente a la administración que se llama el Contralor Municipal. B. Dicho esto, hago esas observaciones para que corrijan esos entuertos, porque creo que tiene algo de incorrecto en la forma que se aprobó y en la forma que se transformó el presupuesto. B. Y recuerden, está en el periodo de observación que la ley establece para fines de recibir esas observaciones. B. No recibida, ustedes tendrán que aprobar el acta de la sesión extraordinaria que se realizó en su aprobación y es a partir de ahí que estará aprobado. B. Pero para fines de trámite, sé que se hace una fórmula de política, no de espera de que pase el tiempo que dice la ley, sino que se va tramitando, porque eso es un hecho. B. Pero si surgiera un contrañimiento, ¿qué harían ustedes ya con una decisión mandada a la Dirección Nacional de Presupuestos? B. Tendrían un tremendo inconveniente. B. Entonces, señores, el hecho de que se tenga la investidura no se tiene poder para hacer todo lo que uno entiende que se puede hacer. B. Hay que ser prudentes y corregir esos entuertos de la forma organizada que indica la ley 176, no otra ley. B. Muchas gracias.